Venir Venir, venir a las aguas Todos los sedientos y llenos serán Venir, venir a este río Hijos e hijas quizá no serán Venir, venir a las aguas Todos los sedientos y llenos serán Venir, venir a este río Hijos e hijas quizá no serán Quizá no serán Vemos a la que resucitó Y su reino que viene Ya eres quien vida nos da Manos alzamos hoy a ti Eres tú que nos llenará Eres quien vida nos da Tú eres quien vida nos da Vida rosas Veo gente volviendo El amor del Padre nos atrajo a ti Tu salvación ha llegado La luz del mundo Es su salvador Es su salvador Podremos al que resucitó Y su reino que viene Ya eres quien vida nos da Manos alzamos hoy a ti Eres tú que nos llenará Eres quien vida nos da Tú eres quien vida nos da Vida nos da Ven, avívanos Y todos cantarán La gloria de tu nombre Ven, avívanos Y todos cantarán La gloria de tu nombre Todos cantarán Ven, avívanos Y todos cantarán La gloria de tu nombre Ven, avívanos Y todos cantarán La gloria de tu nombre La gloria de tu nombre Ven, avívanos La gloria de tu nombre Vemos al que resucitó Y su reino que viene Ya eres quien vida nos da Manos alzamos hoy a ti Eres tú quien nos llenará Eres quien vida nos da Tú eres quien vida nos da Vida nos da Revolvívanos y todos cantarán La gloria de tu nombre Ven avívanos y todos cantarán La gloria de tu nombre Ven avívanos y todos cantarán La gloria de tu nombre Ven avívanos y todos cantarán La gloria de tu nombre La gloria de tu nombre Todos cantarán En Dios Ven avívanos y todos cantarán La gloria de tu nombre Vida nos da La gloria de tu nombre Vida nos da Vida nos da